¡Muy buenas a todos! ¡SisterbalSign! ¡Y bienvenidos al segundo capítulo de Pokémon Luna! Bueno, estamos aquí con la decisión más importante de todo el juego. ¿Qué Pokémon quieres que te acompañe a la aventura? Pues, como ya dije en el capítulo anterior, va a ser Rowlet. ¿Te decantas por Rowlet, Pokémon de tipo planta? Sí. ¿Has elegido a Rowlet? Que sí, tú, búho. Ven pa'cá. Cuando la elección es mutua, significa el comienzo de una mental sincera y duradera. Venga, Rowlet, si me vas a querer, tú lo sabes. Y no te hagas el duro. No te hagas el duro. Muy bien, comprobemos si Rowlet te acepta como su entrenador. Que sí, que va a venir. Si mira la cara que tiene. De panoli. ¿Cómo no me va a querer? Rowlet te está mirando fijamente. ¡Toma! ¡Quiereme! ¡Quiereme! ¿Que no? ¿Que no me quiere? ¿Row? ¿Y eso qué le he hecho así? Si no le llego... ¡Buito! ¡Buito! ¿Has abrazado con cariño a Rowlet? Con cariño. Si lo estoy cogiendo así para... Para tirarlo ahora. ¿Rowlet parece emocionado? Fantástico, parece que Rowlet te ha aceptado como su nuevo entrenador. ¿Os habéis elegido el uno o el otro? Pero ha sido algo mutuo. Estoy seguro de que vuestra amistad durará para siempre. ¿Quieres ponerle un mote al Rowlet? Pues como ya dije... De motes... Nada. Para aprenderme los nombres y todo de... De los Pokémon. Así que has elegido a Rowlet. ¡Cosmo! ¡Qué revoltoso eres! Claro, te entra emoción y te sales de la bolsa. Mira, no pasa nada porque estamos con Kukui y Kudan. Y ellos siempre te cuidan. Pero cuando estemos con extraños quedas de dentro de la bolsa. ¿Vale? Ese es un muy buen Pokémon. Cuídalo bien, por favor. Ahí lo llevas el Balsan. Ya tienes tu Pokémon. Así que ya eres un entrenador. ¡Bien! Y la guinda del pastel es que te voy a hacer un regalo chulísimo. ¿Has recibido una Pokédex? ¡Wow! Una Pokédex es un dispositivo de tecnología muy avanzada que sirve para registrar Pokémon. Cuando te cruzas con un Pokémon, sus datos se almacenan en la Pokédex de forma automática. Tu nuevo Pokémon, Rowlet, también se habrá registrado. Échale una geada. ¿Y esto qué? Y esto es un pasaporte de entrenador que he preparado para ti. Seguro que tu madre está ansiosa por volver a decir que tu Pokémon. Anda, corre a enseñárselo. ¡Que voy! ¡Mamá! ¡Tenme la cena lista, que tengo hambre! ¡Tengo hambre, mamá! ¡Mamá! ¿Qué hay para cenar? ¡Eh! ¡El amigo! ¡Oye, oye! ¡Echemos un combate! ¡Oh! ¡Qué prisas, muchachos! ¡Qué menos que presentarte antes de combatir! Este da igual. Este está todo feliz. ¡Baja, Ale! Me llamo Tilo. Soy el nieto del que a una de y este es mi colega, Poplio. Tu role también mola un montón. ¿Te gustan los Pokémon? Hombre, pues claro. No ves, claro, lo dice. Así que venga, echamos un combate aquí y ahora. No sabes las ganas que tenía de conocerte. He estado buscándote por todos lados. No me gusta ver los Pokémon combatir y hacerse daño, pero me quedaré a animaros. Genial, acabas de conseguir tu primer Pokémon y ya vas a echar tu primer combate. Vamos, ¿cuál de los dos hace mejor uso de los movimientos de su Pokémon? Me alegra ver que vas a darle a mi nieto la satisfacción de enfrentarse a ti. Muy bien. Luchar sin contenciones. Tengo ganas de ver lo que sois capaces vosotros dos. Pues venga, venga. A combatir. Combate conmigo. No vas a dejar con las ganas, ¿verdad? ¿Verdad? Venga, pienso ganar. Genial, esto va a ser la bomba. ¿Qué de comienzo? Pues el primer combate Pokémon. Pues venga, primer combate en el Ola. Venga, estira bien. El entrenador Tilo te desafía. El entrenador Tilo saca a Poplio. La verdad es que esto me lleva disgustando desde hace... Bueno, creo que fue en X e Y y ahora en esta. Que te saca el Pokémon en el que tú eres favorable. O sea, siempre ha sido el rival el que tiene el... Hostia, mira, Raúle. Me da miedo el Raúle. Siempre ha sido el entrenador, el contrincante, el rival. El que tiene el tipo favorable a ti. Siempre, siempre, siempre. Y ahora es el que tiene el desfavorable, tío. No sé, cada vez lo hacen más fácil, tío. Bueno, placaje, follaje y gruñido. ¿Qué hace follaje? 40 y ataca al oponente levantando hojas. Vamos, que es como ascuas o pistola de agua. Y no el típico absorber que te quita la vida, ¿vale? Es el típico ataque base, ¿no? Pues toma hojas. ¿Vale? Te quita poquito, pistola de agua. Pistola de agua me quita 3 PS. ¿Vale? Pues venga, follaje otra vez. Gruñido. Ahora es más rápido. Ahora es más rápido. O sea, que tenemos los dos la misma velocidad. ¿Vale? Pues otro follaje. Y follaje es físico o especial. Será especial, ¿no? Ah, no, es físico. ¿Por qué es físico si le lanza hojas? Es como, yo que sé. Debería ser especial, ¿no? Creo, vamos. Adiós. Adiós. Roble. Y sale el botoncito ahí de cuidar. Que el botoncito ese de cuidar lo que hace es que... Si... Si está... Mira qué poquita velocidad tiene. Si está... Después de los combates y le das, pues es como lo del Poker Recreo de X e Y de Roza. Que le das caramelo, le das caricias y todo eso. Y le puedes quitar la mierda. Es que, a ver, tampoco os he contado. Como quiero hacer guía. Ya sabéis, las guías que me gusta hacer a mí bien completitas y esas. Yo tengo tanto Pokémon Sol como Pokémon Luna. Me los he comprado los dos. Tenéis una foto por ahí por Twitter, si no os lo creéis. Que yo soy todo legal, ¿eh? Y... Y nada, pues lo que me estoy haciendo es, como tengo también dos DS. Una de capturadora y otra de no. Con la que no tengo la capturadora, pues me estoy pasando el Pokémon Sol. Y ahí me lo estoy descubriendo todo. Me estoy entrando en todas las casas, buscando todos los objetos que te puedan dar y todo. Y con esta, pues hago la guía completa. O sea, me estoy pegando el vicio Pokémon Sol para jugarlo por mi cuenta. Y pegarme el vicio, padre. Y aquí, pues hago la guía. Creo que es una buena combinación. Role subió al nivel 6 y tiene muy poquita velocidad. El entrenador Tilo ha perdido. ¡Oh! Pues 100 pavos por vencer. ¡Qué bien! Venga, ¿qué más tenemos por aquí? ¡Oh! Ha sido alucinante. Te llamas el balsam, ¿verdad? ¡Tu role es una pasada! Mañana sí que pienso darlo todo. ¡Oh, ser balsam! ¿Me enseñas un momento de esa piedra brillante? Claro, hombre. Pero dámela, ¿eh? ¡Que es mía! ¡Que es mía! ¡Viejo! ¡Devuélvemela! ¡Pero si es! ¡Ya yo! ¡Eso no es! Espera. Antes Lidia dijo que el tapu coco te salvó de la caída, ¿no? Y me dio la piedra. Esos son palabras mayores. Te salvó y te dio la piedra. Quizás haya sido el destino lo que te ha traído esta Lola. ¿Te importa que me quede esta piedra esta mañana? Que no, que no me la devuelvas. No te preocupes. Ah, bueno, vale. Venga, si me la devuelves, entonces sí. Cumples todos los requisitos para convertirte en un entrenador de categoría. Así que espero verte mañana en el festival. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Soy un joven promesa! Bueno, ser balsam, deja que te acompañe a esta casa. Ven tú también, Lilia. No queremos que ese pequeño vuelva a meterse en el lío, ¿verdad? Sí, tendremos más cuidado. Ya está otra vez fuera de la bolsa. Pero bueno, si es que decirlo, ya está fuera de la bolsa. Maldito revoltoso. Lo que sí que no me he mirado, o sea, así que para hacer la guía bien y todo, me estoy pensando el primero Pokémon Sol, como ya he dicho. Pero lo que sí que no me voy a hacer es mirar ningún vídeo de nadie de Sol y Luna, porque lo quiero descubrir todo por mí mismo, mientras voy jugando y todo. Y bueno, ahí ya estamos en casita, mamá. Espero que me tengas hecha la cena, ¿no? Hola, ser balsam, ¿ya estás de vuelta? Bueno, cuéntame, ¿qué Pokémon te han dado? Venga, enséñamelo. ¡Roulet! Pero qué cucada, por favor, dime. ¿Cómo que has elegido este Pokémon? Porque mola mucho, o sea, ¿tú has visto la evolución final? Es verdad, a este pequeñín le entran ganas, te entran ganas de achucharlo. Y además que es muy molongui. Su molonga matrícula me fascinó. Quería conocer a la clase de parientes que me esperan veler con aire sonriente. Me recuerda, siempre que veo la palabra molonga, me recuerda a eso, tío. ¿Hace una pareja buenísima? Me pongo contenta con solo verlo. Hostia, pues el miau no me inspiraba mucho confianza. Esa pareja no me inspiraba mucha confianza. Esos son, ¿cómo era? El piolín y el lindo gatito. ¿Raúl? ¿Raúl? ¿Raulet? ¡Pim, pim, 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 pim! Ya tengo curado a mi Raulet, sí. Al día siguiente... ¡Oh! Esto es muy mundo misterioso, ¿eh? Esto es muy de mundo misterioso. ¡Ah! ¡Qué puesta de sol más bonita! Bueno, a ver si consigo avanzar algo con las cajas. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Uh! Han llamado al timbre. ¡Oh! Pues ahora yo no lo he oído. Serval-San, ve, ve, ¿quién es? Venga. Pues vamos a entrar. Vaya, entra... El profesor Cucuy, ¿no? ¿Eh? Este es aquí, como... Oye, tú entras. Tú entras que estás en tu casa. ¡Ah! Es que tiene una... Eso... Tiene una confianza. Así, con la madre. Este ya se la han potrado a la madre. Porque esa confianza no es muy normal. Hola, Serval-San. Vamos, que ya se están reuniendo todo el mundo. Pero antes de eso, y como ya eres oficialmente un entrenador, voy a enseñarte una cosa. Venga, vamos a ir a la ruta 1. ¿Ruta 1? Para ser lo genial, cariño. Aunque cuando se trata de Pokémon la diversión está asegurada. Pues la verdad es que sí. Yo me quedo en casa con Meowth para terminar de desempaquetar, ¿vale? ¡Miau! ¡Miau! Bien dicho. Pues venga. ¿Dónde estás, señor Cucuy? Venga, Serval-San. Date más aire, chicos. Si fueras un Pokémon te haría usar el movimiento Agilidad. ¡Qué cabrón! Venga, Agilidad. Vamos, vamos, vamos. Que está por aquí. Primera ruta. Ruta 1. Ruta 1. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Cuando estás en la hierba alta puede salirte un Pokémon salvaje en cualquier momento. Como ya eres entrenador, podrás combatir y defenderte junto a tu Roblet. Lo que es más, incluso serás capaz de capturar a esos Pokémon salvajes. Atiende, ve, que voy a explicarte... No hace falta, tío. No hace falta que me expliques cómo capturar Pokémon salvajes. ¡No! ¡Qué ventraso! Yo no veo si es que de esto, de explicarme los Pokémon salvajes. ¿Ves? ¡Rock Roof! Este es el que quiero yo. Al Rock Roof. Bueno, pues Rock Roof. Lucha. ¡Halo! ¡Placaje! ¡Placaje! ¡Anda, mira! ¡Me hace caso! ¡Picotazo! Tonto, si es de tipo roca. Tío, porque quita 3 PS para ser poco efectivo. Y para tener 4 niveles de diferencia, cuidado, ¿sabes? Venga, aquí sí. ¿Pokeball? Sí, ya sé cómo se hace. ¿Qué? ¡Ea! ¡Otra vez está entrando el sueño, tío! ¡Ay, sí! ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Si soy... Soy ServalSan. Sé ya capturar Pokémon. He hecho 10.000 vídeos en YouTube de Pokémon, tío. Ya está, Pikipez te ha atrapado. Se llevo jugando Pokémon desde los 6 años. ¿Por qué siempre me tenéis que enseñar a capturar? Debería haber la opción de saltarlo, tío. ¡Alejo! Los Pokémon salvajes pueden llegar a atacar a las personas, pero si los captores se convierten en tus fieles aliados, así podrás criarlos y verlos crecer. Si tu Pokémon se debilita, es mejor que los lleves a casa para que descansen. Habla con tu madre y ella sabrá qué hacer para que estén sanotes. Otra opción es utilizar pociones para recuperar los peces. Mira, aquí te regalo unas cuantas Pokémon y unas cuantas pociones. ¿Para qué empieces con buen pie? ¡Para mí! Lo más gracioso es que no se lo guarda a la mochila, se lo guarda en el bolsillo trasero del pantalón. 10 Pokémon y 5 pociones. Se mete lo que acabas de obtener. ¡Ale! Pues ya puedes empezar tu camino al pueblo Lili. Y cuida bien de tus rosles, ¿vale? Eso está hecho, hombre. Eso está hecho. Cuidarle bien de mi buito. Bueno, ¿cuál es el primer Pokémon que nos sale en este juego? ¡Un Pikipek! ¡Pikipek! Pues venga, Pikipek, Pikipek, Pikipek. Nivel 3. Placaje. Placaje para ti. ¡Uh! Un golpe crítico. Empezamos con crítico. Esto va a ser que tenemos una buena señal a lo largo de toda la aventura. Vamos a tener mucha haska en toda la aventura. Bueno, es verdad, espérate. Que esto me di cuenta en la demo. Que si le damos a la I directamente, podemos lanzar la Poké Ball. Venga. Uno. Dos. Tres. ¡Primer Pokémon de la lola atrapado! ¡Ja, ja! ¡Pikipek atrapado! 21 y no subimos de nivel. Vale. Los datos de Pikipek se han registrado en la Pokédex. ¡Pikipek! ¡Registrado! La verdad es que sí, lo que me mola es que aquí en esto, o sea, en esta imagen que tenemos de la Pokédex, perdón, es distinta a la imagen que suele tener siempre. Y no sé, me mola que hagan dos versiones de la Pokédex. Vale, pues venga, vamos a continuar. Las vallas constituyen su principal alimento. Usa las papitas de las mismas a modo de proyectiles. O sea, que aprenderá recurrente. O... ¿Cuál más puede...? No. ¿Cómo era la de... Que lanzaba... Solo recurrente, ¿verdad? Para atacar expulsándolas por su pico. Supongo que tendrá eso, o que... Supongo que lo aprenderá, ¿no? El recurrente. Sería lo lógico y normal. Vamos a echarle un vistazo a los Pokémon que no he visto nada. No he visto nada de estadísticas ni nada. Esto de Rowling y eso, la habilidad que tiene y... Bueno, la habilidad, la naturaleza, perdón. Modesta. O sea, que le sube el ataque especial y le baja el ataque especial. Ay, mira, te lo pone en colores. Vale, o sea... El ataque especial, que sería lo más. Está en rojo igual que el otro. Lo que pasa es que aquí se diferencia bastante bien. Y... Ah, vale. No me gusta cómo están las estadísticas. Eso sí que no me gusta mucho. Prefiero así en línea recta. Pero bueno, así tampoco está mal. Tiene 12 ataques especiales, 11 ataques... O sea, que si tiene solo un punto más teniendo la naturaleza a favor, supongo que será más físico Rowling que especial. Por eso follaje de tipo físico. Vale, y este tiene más ataques y menos velocidad. Eso sí que no es muy bueno. Porque los Pokémon pájaros suelen ser muy rápidos. Bueno, no importa. Venga, vamos a seguir. Vamos a seguir por aquí. Mira, aquí tenemos un objeto. Que será una poción, seguramente. Vamos a verlo. Segundo Pokémon que nos sale, un Yungos. Yungos. Yungos, Yungos. A este le vamos a hacer un follaje. Venga, toma. Para ti. Toma, hojas. Placaje. Vale, y le vamos a... Y le vamos a... Pokéball. Me tengo que acostumbrar a tirarlo con la I. Me tengo que acostumbrar a tirarlo con la I porque... Si no, es que no es la costumbre de no haberlo tenido nunca eso. Y, hombre, se ahorra un buen cacho. Venga, ahí. Con suspense. Ya está. Yungos se ha atrapado. No ves, Yungos. Es, por ejemplo... Bueno, y Pikibeth igual. O sea, no me sé los nombres de las evoluciones. Y entonces, si le pongo el mote, pues... Como que no me lo voy a aprender nunca. Cuando evolucionen. Vale, pues Rowle subió al nivel 7. Creo que voy a ir atrapando a todos los bichos que me vaya encontrando. Los datos de Yungos se han registrado. Y así voy viendo los datos de todos los... En la Pokéde y todo. Vale. Venga, el Yungos. Muy feo. Deambula todo el día en busca de alimento. Al anochecer, exhausto, se deja caer en cualquier lugar y se queda dormido. ¿Quieres poner el mote al Yungos? No. Yungos se ha unido al equipo. Vale. Venga, y aquí... Ha encontrado una poción. Sí, me parece que también había por aquí una Pokéball. Que como os he dicho, ya he estado jugando Pokémon Sol y ya me he pasado todas esas partes. Lo que pasa es que tampoco quiero hacer mucho de diferencia. O sea, por ejemplo, me paso una parte y después grabo hasta esa parte. Y así voy avanzando un poquito a la misma vez que voy haciendo esto y todo. Pues toma follaje. Este está a nivel 2. Este va a ser un poquito más fácil. Placaje. Bueno, tampoco te creas, ¿eh? Me ha quitado solo un PS. Tampoco me gusta mucho la barra porque como habéis visto, solo lo baja un PS y la barra ha estado bajando un buen rato. Eso, por ejemplo, no me gustó mucho porque no se calcula tan bien el daño que queda y que hay como en las anteriores generaciones que la barra era siempre igual. Venga, ahí hay un entrenador. ¿Eh? Está ahí todo chulino lanzándola a Pokéball. Por aquí ya no hay nada más. Pues venga, primer combate contra un entrenador de por aquí. Cuando las miradas de los entrenadores se cruzan, comienza el combate. Y no anda como con todas las generaciones anteriores que te tenían que ponerse justo enfrente de ti a un paso para hablarte. Este no. Este te habla directamente desde lejos. Pues venga, Ratata. Ratata de Lola. Eh, señor Ratata. Le voy a volar la etapa de los sesos. Follaje para ti. Para usted. Para vos. Follaje para vos. Placaje. Tía, los Ratatas pegan fuerte, ¿eh? Eh, vamos a hacer otro follaje. Para ti. Y experiencia para mí. Adiós, Ratata. He caído usted. Ese es bien pendejito. Ah, he perdido. Pero mi corazón late a mil por hora. Pues ala. Un combate ganado. Primer combate con un entrenador no rival. Que no fuera el otro. Vale, esto no parece hierba alta. Por aquí... No, por aquí sé que había una Poké Ball. Pero ¿dónde era exactamente? Bueno, con esta no hace falta luchar. Supongo que sale esa la Poké Ball. Te voy a enseñar lo bien que me llevo con mi hermanita. Somos uña y carne. ¿Tu hermana? ¿Pokefilia? ¿Estás confirmando que hay Pokéfilia en el mundo Pokémon? Si es tu hermana. Algo raro hay ahí, ¿eh? Algo raro hay ahí. Caterpie encima. Caterpie. Ahora que sea macho. ¿Te imaginas que es macho, tío? Y ha dicho hermanita. No, es hembra. Venga, placaje para ti. Vale. Placaje para mí. Dos. Placaje para ti. Placaje para mí. No, disparo de mora. Vale, pues mejor. Así no me hace daño. Bien, la velocidad de roble ha bajado muchísimo. Placaje. No, otra vez. ¿Ha bajado muchísimo o mucho? Espérate. Hay que lo vea. Ha devinado mucho. Vale. O sea, que disparo de mora ahora te quita dos, pero en roza también era. Ahora no me acuerdo el disparo de mora cuando te quitaba. No sé. Bueno, da igual. Hemos ganado a esta y vamos a... Vamos a conseguir esto que es la Pokéball. ¿A que sí? Ahí está. La Pokéball. ¿Vale? ¡Eh, mira la cueva! Hostia, eso está guay, eh. Además, mola el color naranja del agua, tío. Del atardecer. Vale, mira. Por ahí tenemos otra Pokéball. Pero yo voy a ir guardando por aquí. Porque ya llevamos los 20 minutitos. Y lo vamos a ir dejando, ¿vale? Así que ahí guardado. Y vamos a dejar el capítulo por aquí. Y bueno, chicos. Pues eso es todo por el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que tenéis que machacar el botón del like para seguir con la maratón de Pokémon Sol y Luna. Que cada 60 likes, como tenéis ahí en el layout, habrá un nuevo capítulo. Y la verdad es que el capítulo de hoy es bastante interesante. Hemos conseguido el Pokémon inicial, el Rowlet. Hemos empezado a capturar, nos ha dado los Pokéballs. Hemos conseguido un montón de cosas. La lucha contra el rival. O sea que, de momento, pinta muy bien el juego. Y lo dicho, o sea, iré viendo lo que voy haciendo en Pokémon Sol. Esto, me lo iré pasando en Pokémon Sol y después lo que vaya consiguiendo y todo, pues lo muestro aquí en la guía. Así que, chicos, espero que os haya gustado. Un like para apoyar la serie y para que siga haciendo la maratón. Para llegar a esa meta de 60 likes. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!